Hola amigos de Micois One On Board, estamos aquí el domingo en La Mañeza, se disputaba hoy la última perda del Campeonato de España. No se me jugaba el título con Iker y bueno, las cosas han salido bien. Hemos tenido que remontar esa segunda manga, hemos sufrido mucho, he salido de los últimos, último casi, y bueno, no me lo creía que cuando he llegado en tercera posición, he estado ahí luchando y he tirado muy fuerte para llegar y bueno, muy contento, sobre todo agradecer a KTM España, a mi equipo, que como siempre tiene la moto impecable, seguramente llevo la mejor moto de la parrilla y sin ellos no hubiera sido posible. También agradecer como siempre a todos mis sponsors que sin ellos no hubiera sido posible este año y bueno, un año de muy sufrimiento y bueno, muy contento del resultado y llevarme este campeonato y nada, extra motivación digamos para el año que viene y revalidar el título. Un saludo a todos. Un saludo a todos.